El tema de protección de niñas, niños y adolescentes y uno de los temas que abordamos fue el tema de las estancias infantiles y lo que al municipio nos preocupa de manera muy fuerte lo que está sucediendo en León derivado de una decisión a nivel federal que está impactando en nuestra infancia y por eso es que decidimos por parte del sistema tocar y abordar este punto que muchos de ustedes nos han estado pidiendo información y pues bueno, estamos hoy aquí para platicar que el sistema ha tomado la decisión de generar algunas mesas de trabajo nos hemos reunido ya en varias ocasiones con liderazgos que han sido o han salido de las propias estantes de Cedesol que nos han pedido cómo el municipio puede sumarse para evitar el cierre de las mismas y pues bueno, no sé si quisiéramos y aprofundizáramos específicamente en algunos datos que han sido reportados por parte de estos liderazgos que ella señala en cada mesa de trabajo nos señalan que el día de hoy han salado 17 estancias según datos que nos proporcionan de 157 que hay en León en los cuales atienden alrededor de un poquito menos de 5 mil niños pues bueno, por eso es que estamos enfocándonos en ver cómo podemos traer soluciones para este problema mucho de la política pública que hay atrás de esto es que en el municipio teníamos propiamente tres esquemas diferentes de atención a los niños de aquellas madres o padres de familia que trabajan y que hoy por la naturaleza de la economía pues incluso también los abuelos están trabajando creando con esto entonces el riesgo de que muchos de los niños se nos queden en la calle sin la atención o la supervisión paternal adecuada de tal forma que estamos viendo esto no solamente como un problema lo estamos viendo como una oportunidad una primera oportunidad para que independientemente del origen de estas estancias infantiles sean Cedesol o sean el Seguro Social o sean privadas o las mismas del DIF aprovechemos para homologar y estandarizar en un sistema que nos permita trabajar de forma más articulada más eficiente pero sobre todo más segura para el resguardo de los niños y con esto tendremos la gran oportunidad en estas mesas de trabajo de generar las políticas públicas que nos permitan facilitar diríamos incentivar el sostenimiento y la participación de la sociedad civil organizada en cualquiera de estos modelos para el resguardo de los niños la segunda parte es como servimos como un gran articulador de los esfuerzos de la sociedad si ahorita se cancela la política pública federal poner en riesgo digamos el sostenimiento de estas estancias infantiles al integrarlos en este sistema como el mismo sistema entonces favorece la participación de las empresas y de los ciudadanos y pedirles entonces su apoyo para difundir esta oportunidad para que empresarios y empresas con responsabilidad social pudieran asumir el esquema de fortalecimiento al sostenimiento a los gastos de estas estancias infantiles ¿por qué las empresas? porque sería una manera muy responsable socialmente responsable de alentar y el de cuidar a sus empleados a sus asuntos